Saludos al maestro Saludos a ustedes Posición Pasa el guante Vamos, hipoxi Vamos a entrar Saludos a ustedes Saludos a ustedes Saludos a ustedes Saludos a ustedes 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bien, siga Vamos Desfilado, Mati, desfilado Desfilado, Mati, desfrente Ya está Vamos, se termina Vamos, se termina, Mati, dale, Mati, dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamos a combate Acá está, acá, acá Ahí, ahí, ahí Ahora salve, no juegas, vaya al oro Acá los puños, ¿no te quedés? Acá los bededan, Canti, dale, Marti combining, dale, mante больш Westwood, dale, dale самого, nos göre iti, dale, dale, Mante, dale, Marti, dale, dale, Marti, dale, Dale, Marti Gracias.